Hola Cibernauta, te habla Javier Martínez Estamos en el curso de programación con C Sharp avanzado Programación Cliente Servidor Creado en www.videoguiontutoriales.net Bien Cibernauta, entonces estamos en la elaboración De nuestro diseño del formulario Ya habíamos creado incluso la codificación necesaria Para ingresar, modificar y eliminar Ok, y nos fuimos acá al código del registro base Ok, vamos a ver el código del registro base Y colocamos acá algunos eventos para el manejo de los datos Muy bien Ve lo que vamos a hacer ahora aquí Cibernauta En primer lugar, debido a que vamos a activar y desactivar unos botones Y por medio de la cláusula private no nos los va a permitir Vamos a cambiar este tipo de private por public Esto es a nivel de los botones, de cada uno de los botones Ok, en el registro base Ok, en el código del registro base Colocamos public y public Para no tener problemas con el acceso Cuando llamemos a el registro desde nuestro formulario de departamento Del formulario heredado Muy bien Entonces vamos a hacer lo siguiente Nos vamos acá a la clase de acceso a datos Y lo primero que vamos a hacer es Sacar esta cadena de conexión Que nos sirve Esta variable con Nos sirve a nivel local acá Del método conectar Pero También colocándola acá afuera Nos va a servir para hacer referencia a la variable con A los diferentes métodos Esto es Solamente para Verificar Con la toolbar Ok Pero acá vamos a necesitar La variable con Para los otros procedimientos Muy bien Entonces Vamos a hacer lo siguiente Cibernauta Vamos a colocar En primer lugar Nuestro Método que nos va a servir Para ingresar Un departamento Recuerda que las tablas Son departamentos Movimientos Y productos Vamos a trabajar Primero con departamentos Luego con Productos Ok Entonces Departamentos Ingresar Departamento Y le vamos a pasar Como Parámetros Vamos a trabajar Con parámetros Como vimos En la primera oportunidad A código Y otro String Que es A departamento O no En este caso sería A nombre ¿Verdad? Por eso es que tenemos acá Código y nombre A nombre Bien Entonces Vamos a ir Uy Corrí esta llavecita De donde no era ¿Verdad? Vamos a ir Teniendo un poco De cuidado Aquí con el código Ok Vamos a crear Entonces Un data adapter Utilizando El tipo SQL SQL command SQL command Ok Ahí lo deje En verde ¿Verdad? Creamos un data adapter Que va a ser De tipo New Vamos a inicializarlo Tipo SQL command Y acá Dentro De Estas dos comillas Vamos a pasar Ve que aquí Tengo acceso A Con ¿Verdad? Coloco Con Y tengo acceso A la conexión Si lo hubiera colocado Acá Ve lo que pasa Cibernauta A este nivel ¿Verdad? Vamos a colocar acá Un comentario Y vamos a revisar Si tenemos acceso A Con ¿Verdad? ¿Verdad? Ve que no hay acceso Entonces Para poder tener acceso Tenemos que Declararla Acá arriba Antes de entrar Al Public Static Que cumple su función ¿No? El SQL Connection Entonces Te comentaba Que aquí Donde vamos a colocar Nuestro comando Insert ¿Ok? Pero Parametrizado Con Muy bien Entonces Aquí colocamos Los siguientes Cibernauta Insert Into La tabla es Departamentos Y los valores Van a ser Dos parámetros ¿Verdad? Arroba código Y Arroba Nombre Ok Ahí tenemos Nuestra sentencia Insert Ahora vamos a utilizar DataAdapter Ok Entonces Para crear ¿Qué? Para crear Los parámetros Entonces colocamos DA DataAdapter Veo el objeto ya creado Colocamos Parameters Aquí lo tenemos ¿Verdad? Y Add La propiedad Add Que me permite Añadir Un parámetro Add Ok El primer parámetro Él me pide aquí Que sea En primer lugar El parámetro Arroba código Va a ser nuestro primer parámetro Coma Luego viene El SQL DbType Entonces Aquí lo tenemos ¿Verdad? Tenemos que colocarle A continuación Punto ¿Qué tipo es? Sabemos que es de tipo Varchar 5 ¿Verdad? Entonces colocamos acá Varchar Y le decimos El tamaño Que es 5 Y por último El campo El string Source Column Que en este caso Es código Con mayúsculas Como lo ves allí ¿Verdad? En la tablita Del lado Izquierdo Cerramos esto Cerramos esto Y le damos El valor Lo hacemos igual Al valor Que nos va a venir Desde a Código ¿Verdad? Punto ToString ToString Ok Bien Vamos a hacer esto mismo Hacemos una copia Para Lo que tiene que ver Con el nombre Y tenemos cuidado Aquí No equivocarnos Nombre Luego viene acá Y le colocamos 50 Que es el nombre Acá el campo Es Nombre Y el value Será A nombre A Nombre Punto ToString Bien Entonces Teniendo ya Nuestros Parámetros Creados Bueno Vamos a abrir La Conexión Con Open Aquí lo vemos ¿Verdad? Luego Vamos a utilizar Una estructura TryCatch O en este caso Try Finally Para Colocar en el Try Lo que Él va a hacer En caso De que sea Correcto Y Para Finalizar Vamos a Colocar El Con Punto Close Para cerrar La conexión Ok Con una La abrimos Y otra La cerramos Ok Siempre vamos a hacer Eso Cosa de Dejar la base De datos Ahí Que esté Actualizando Solamente En el momento Que se necesite Graba Y luego Libera ¿Verdad? Entonces Va A guardar Con Data Adapter Ok Punto Execute Nonquery Execute Nonquery Ok Punto Y Y Tenemos Listo Nuestro Método Ingresar Departamento En nuestra Clase De Negocios Que es La que Tenemos Acá En CL Acceso Datos Ok Bien Cibernauta Entonces Algo que Tenemos Que Tener En Cuenta Aquí Te había Dicho Que La vez Pasada Ve Aquí En el Registro Base Hay una Parte Que Se Limpiar Campos ¿Verdad? Y Limpiar Campos Hace Un Recorrido Sobre Todos Los Campos Y Le Dice This Controls Count Este Control Es Es Contenedor Vamos A Abrir Aquí El Cuadro De Herramientas Esto es Un Control Contenedor Porque Si Marcamos Acá El Código ¿Verdad? O Marcamos El Control Contenedor Y Lo Queremos Borrar Ve Que Borra También El Contenedor Y Lo Que Está Adentro ¿Cierto? Eso Ya Lo Vimos Entonces En Un Primer Momento En Un Primer Momento Vamos A Hacer Lo Siguiente Si Verna Otra V Vamos A Dejar Nuestro Código Y Nuestra Descripción Vamos A Dejarla En Un Primer Momento Fuera Del Control Contenedor Que Le Da Mayor Vistosidad Pero Necesitamos Es Procesar La Información Que Tiene Que Ver Con Limpiar Los Campos Y Necesitamos Hacer El Código En Esta Oportunidad Lo Más Sencillo Posible Guardamos Todo ¿Verdad? Y Vamos A Hacer Lo Siguiente No Vamos A Ir Acá Al Registro Base Ve Que Hicimos Cambios Los Pusimos En Public ¿Verdad? Y Ahora Tenemos Que A Los Botones Tenemos Que Compilar Generar Esta Clase Base Nuevamente ¿Verdad? Ok Entonces Aquí Vamos A Crearnos Un Método Public Void No No Devolver Nada Y Se Va A Llamar BCB Nota Botón Incluir Inicial Inicial Ok Ok Esto es lo que estoy haciendo yo Extra Que no estaba previsto Realizarlo Pero con la intención De Poder Manejarnos Mejor Mira 10 En primer lugar Cuando vamos a incluir Necesitamos Colocar el código En la descripción ¿Cierto? Y luego Si le damos a incluir El va a ejecutar A guardar Ese es lo que tenemos previsto Lo que está dentro de guardar Va a limpiar los campos Ok Pero Va a desactivar Tanto el eliminar Como el guardar En un primer momento Cuando entramos a incluir Es decir Si ven auto Cuando ingrese Esta pantalla Los botones Que tienen que estar activos Son Incluir Y buscar Porque O podemos Incluir una información O buscar Para modificar Pero buscar Como no lo tenemos hecho Vamos entonces A comenzar Primero Con incluir Luego ya Para Modificar Vamos a tener que hacer Primeramente El buscar Ok Y entonces Allí veremos Como se hace Con Los botones ¿Verdad? Con el estatus De los botones Activado Y desactivado Eso es con la intención De que el usuario No se confunda Ok Muy bien Entonces Vamos a Desactivar En primer lugar El button 2 Y el button 3 Vamos a desactivarlo Ese es El botón Incluir Inicial Button This Punto Button 1 Punto Enabled Es igual A False Vamos a hacer Lo mismo Bueno No es el button 1 Es el 2 Y el 3 Vamos a Colocar acá Que es El 2 Y el 3 Y ahora Vamos a hacer Un proceso acá Inverso Que es Después que se haya Guardado Después que se haya Incluido Ok Y es Cambiar el estatus De los botones Activarlo Sería en este caso True Y True De todas maneras A lo largo del desarrollo De la aplicación Nos vamos a dar cuenta Donde activamos Y donde vamos a Modificar Algo Que ya hayamos Hecho Pero por los momentos Así Como estamos Desarrollando La aplicación Podemos dejarlo Como lo tenemos Ok Muy bien Tenemos Public void Botón Incluir Inicial Y public void Botón Incluir Final Muy bien Aquí colocamos Estos métodos Los colocamos Públicos Y lo que hacemos Es entonces Guardar Y Generar Vamos Generamos Y vemos Uno correcto Cero actualizado Cero incorrecto Cero omitido Cero errores Cero advertencias Muy bien Claro Eso no significa Que después no te vaya a dar un error En ejecución ¿Verdad? En tiempo de ejecución Es muy probable Que dé Pero de todas maneras Tenemos que identificarlo Pero errores de compilación Por los momentos No hay Muy bien Entonces Ve lo que vamos a hacer Cibernauta Vamos a Colocar a continuación Bueno Aquí nos faltó algo ¿Verdad? Bien Cibernauta Aquí nos faltó algo ¿Verdad? Y es Acá en la parte Que tiene que ver Con Guardar Que después de limpiar Campos Vamos a mostrar Un mensaje O antes De limpiar Los campos Vamos a colocar Un message box Message box Punto show Ok Y colocamos Registro Almacenado Esto va a servir Para incluir Y para modificar Ya para eliminar Tendremos que hacer Otra Modificación Le damos control S Como hicimos cambios En el formulario Base Generamos Nuevamente Ok Ahí tenemos ¿Verdad? Entonces Vámonos ahora Si A la parte De departamentos Donde nos falta Codificar algo Aquí Para poder Incluir Incluir Ok Entonces Vamos Y colocamos Acá En la vista Código Vamos a hacer Lo siguiente Cibernauta Vamos a Sobre escribir Por eso fue Que lo pusimos Virtual Ok Vamos a Sobre escribir Al método Ingresar Entonces colocamos Public Override Void Ingresar Al método Ingresar ¿Verdad? Lo vamos a Sobre escribir Él me pone aquí Base Punto Ingresar Pero espera Voy a cambiar Este base Ingresar Mejor Por base Guardar Cuando él te coloca Aquí base Es porque Él está llamando A El ingresar Que él Quiere O que Se pretende Sobre escribir Pero yo voy a Llamar Al base Guardar Lo voy a llamar Más adelante Antes Tengo que Levantar La instancia Aquí De la variable Que me va a Permitir Acceder A La clase De acceso A datos ¿Cómo lo hacemos? Bueno Con CL Acceso Datos Declaramos La variable CL Le decimos Que es Un nuevo Objeto De tipo CL Acceso Datos Punto y Coma Luego Ahora Utilizando CL Que ya está Activo Puedo llamar A Ingresar Departamento Muy bien Y lo que le voy a Pasar acá Son Simplemente El nombre De los campos Que son TXT Código En primer lugar Y TXT Nombre En segundo lugar Punto y coma Y estamos Allí Listo ¿Verdad? Ahora Si podemos llamar A base Guardar Y aquí Cibernauta Vamos A Después Que el guarde Ok Que me muestre El mensaje Y limpie Los campos El tiene que Activar los botones Entonces Bot Ink Final Se llama El amigo Bot Ink Final Ves que tengo Acceso ¿Verdad? Entonces Llamo acá Ahora Este es en el Ingresar En el Public Voy Ingresar Entonces ¿Dónde voy a Desactivar Los dos botones? Porque aquí Estoy activando ¿Verdad? ¿Dónde lo voy a Desactivar? Bueno Me voy Al de Departamentos Hago Doble clic Sobre la barra Y en el Evento Load Del formulario Coloco Lo siguiente Bot Ink Inicial Y ahí es que Lo voy a Activar Cuando se Cargue El formulario Vamos a Guardar Todo Por si Acaso Vamos a Generar Epa Cibernauta Aquí se nos Olvidó Algo ¿Verdad? Colocarle La propiedad Text Ok Mira De cuántos Errores dio Bueno Gaje del oficio ¿Verdad? Text Muy bien Ahora Guardamos Y generamos Ahora sí ¿Verdad? Si se nota Cero errores Cero advertencias Cero advertencias Muy bien Vamos a proceder A ejecutar Entonces Muy bien Llevamos a Departamentos Aquí está la pantalla ¿Verdad? Ve que en un primer momento Está desactivado Estos dos botones Pero está activado El incluir Vamos a colocar El código Cero cero uno Y como son productos Vamos a colocar En este caso Pinturas Vamos a colocarle Mayúsculas Pinturas Y le digo Incluir Cuando le diga Incluir Él me debería Si el código Está correcto Bien programado Me debería Mostrar el mensaje Limpiar los campos Y activar los botones Veamos Aquí me dice ¿Verdad? Registro almacenado Al yo soltar aquí Me debe limpiar los campos Y activar los botones Ahí está Activo los campos Y Soltó para poder escribir Un segundo registro Suponte Creo Un Cero cero dos Y le digo Que en vez de Pinturas Va a ser Por ejemplo Vamos a colocar El departamento De herramientas Por decir algo ¿Verdad? Claro Esto es una prueba ¿Verdad? Le digo Incluir Registro almacenado Y limpio los campos Vamos en el próximo video A ver Como hacemos Para que el cursor Vaya acá Directamente Ok Vamos a cerrar acá Cerramos Salimos de la aplicación Y lo que vamos a hacer ahora Es irnos acá Al explorador Para ver La tabla Y ver Los datos Clic botón derecho Mostrar datos De tabla Ahí tenemos ¿Verdad? Cero cero uno Pinturas Y cero cero dos Herramientas Bien Cibernauta Entonces Con esto Te puedes dar cuenta Lo sencillo Que es Programar Un método Para incluir Productos En una Base de datos SQL Server Desde C Sharp Ok Yo espero Que a este nivel Que estamos ahorita En estos momentos Hayas entendido Y estés entendiendo Mucho mejor Como se sobreescriben Los métodos Como se Crean Las clases Donde va Cada uno De las Cada uno De los procedimientos Que estamos realizando ¿Verdad? Que entiendas Como se utilizan Los objetos De datos Porque ya tenemos Un Un vistazo Previo De trabajar Con el Adventure Works De una Forma Muy parecida A la que la estamos Haciendo ahora Aunque De hecho No trabajamos Allá Con Ingresar O sea Con el Insert Ni con El eliminar Con el Delete Por razones Obvias ¿No? El Adventure Works Es una tabla Es una base de datos Que está relacionada Entonces Podemos mostrar Solamente El Update Ya te das cuenta Que Es muy similar Para todos Los procedimientos Descargar el código Solo En una clase Y luego llamar A esa clase Con los distintos Parámetros ¿Ok? En el próximo video Seguiremos Trabajando Con el Procedimiento De departamentos Y ya iremos A realizar Nuestro Formulario Base De Búsquedas Para poder Pasar a la parte De modificar Un abrazo Cibernauta Y será entonces Hasta el próximo video